Estamos en el restaurante más viejo del mundo Amigos, vamos a probar esto Antes de iniciar este video quiero decirles que Tengo esta cosa ahí porque estaba haciendo ese reto del ramen más picante del mundo El doblemente más picante, ok? No es por nada, ni tengo nada Es que después de comer quise hacer la intro y tenía ahí un montón de salsa Eso es todo amigos Hola amiguinés Hola amiguinés El video del día de hoy va a ser llevarlos a este restaurante que se llama Voy a llevar conmigo a este restaurante que se llama El Sobrino de Botín Que es el restaurante más antiguo de España Pero primero me quiero presentar, mucho gusto Mi nombre es Chico Chen, bienvenidos al canal de Gopuchigue Y si sos nuevo al canal no te olvides de suscribirte al canal Te voy a dar 10 segundos para que lo hagas Y también que le des like al video porque pues es gratis Y además que me ayuda bastante Entonces hagámoslo Mientras yo me voy a hacer Jumping Jacks Ya terminaste Les quiero comentar un poco acerca de este restaurante Todo sucedió así que estábamos en Madrid Y pues fuimos este último día al restaurante más antiguo de España Bueno, en este restaurante yo estaba leyendo los reviews Todas las reseñas acerca de qué es lo bueno que hay que pedir de aquí O qué es lo más famoso de aquí Y es el platillo que se llama El Cochinillo Primero les quiero mostrar un poco acerca de cómo es este restaurante Veamos, chequi Gracias Gracias Hola ¿Español? ¿Español? Gracias ¿Español? Gracias Ok, Lesslie, ya está Y dije Pío se metió por ahí Hola amigos Estamos en el restaurante más viejo del mundo Pues hay demasiada gente Son tres pisos en total creo Porque estamos ahorita en el tercer piso Vamos a comer Ya pedimos Pedimos Cochinita Cochinillo Cochinillo asado Que es como el más característico de aquí Y también había cordero asado Pero se lo pedimos el cochinillo que es como El boom Y luego mi hermano se pidió un pollo También se pidieron Un filete de ternera Vamos a ver qué tal amigos Primero les quiero mostrar cómo es el lugar Para que ustedes vean y aprecien La situación del momento en que estamos viviendo Que es el lugar Les muestro cómo está la comida Y cuando se come No sé Que es el lugar ¿Cómo te gusta más leído? ¿Cómo le gusta más leído? ¿Qué es el lugar? ¡No! ¡Yam, yam! Todo está ahí ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Tú, tu, tu, tu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Taste, taste! ¡Fuera! ¡ien, si, tu, tu! ¡Gracias! Amigos, vamos a probar eso Chicharongo En sí, la razón por la que todo el mundo iba ahí es por el cochinillo Por lo tanto, yo lo pedí, amigos Está ahí No, 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 no No, 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 no Hasta luego Gracias Y hola amigos, ¿cómo están? Y amigos, después de haber cenado en ese restaurante El sobrino de, ¿cómo se llamaba Michael? Botín El restaurante sobrino de Botín Estamos en nuestro hotel Y pues hay una mancha aquí Les quería contar que no vale la pena, amigos O sea En total éramos cuatro personas Y solo pedimos, como ustedes vieron El cochinillo asado que estaba bastante rico Me gustó mucho la piel Ustedes vieron mi reacción Al probar ese chicharrón crujiente la piel Pero o sea, no se pierden de nada, amigos O sea, comen chicharrón Amiguinis, sinceramente Ese chicharrón lo pueden conseguir En cualquier carnicería O sea, que el pellejito esté frito Y bastante rico En cualquier carnicería, amigos Así se ahorran demasiada plata Para esa cosa ahí Y ya nada más El sabor del cochinillo No es como ¡Wow! Como extravagante Como de otro mundo No, 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 no Amiguinis, sinceramente El sabor del cochinillo Me supo a cerdo normal ¡Cale! Obviamente es un cerdo normal Asado El sabor que tiene Se agarra por medio del juguito del cerdo Entonces cerdo rostizado Con el juguito ahí Eso es lo Lo que sabía, amigos Nada extraordinario Lo siento, lo siento Entonces, la verdad Es que no les recomiendo Solo Solo ¿Qué les digo? Yo diría que Si ustedes personas Quieren venir Pues a probar Y decir como Yo fui el restaurante Más antiguo del mundo Entonces lo que pueden hacer Es que una persona Pide el cochinillo Para todas las personas Y comparten así Así les sale más barato La cosa Pero sí Es como Que quedamos en bancarrota Porque es súper caro, amigos Y para un plato así Tan simple Digamos Que solo traen Como tres papillas Y esa vaina Y el cochinillo No Porque bien Lo podemos conseguir En el supermercado Súper barato El cochinillo Y pues para que esté así Como en 25 euros 26 euros 26 euros Son más o menos Ya les digo Cuántos colones Esto en colones Es bastante Y esto en dólares Para ese platillo No, no vale la pena Amigos Está bien la experiencia Y decir eso Como yo Yo fui al restaurante Más antiguo del mundo Pero la comida Siento que X Normal No es como Algo de otro mundo Y no tiene como nada En especial Pagar ese precio Para ese cochinillo Les voy a decir algo Pues que no vale la pena Aún lo sigo diciendo Ahorita en la actualidad Porque antes también Lo había dicho Después de haber terminado De comer Como ustedes vieron Bien amigos Esa es mi conclusión Y espero que Les guste este video Que pues Hayan aprendido algo De este video Sé que es un poco corto No, muy corto chiquito Coméntame abajo Si has visitado Este restaurante Como ustedes vieron Ese restaurante Está compuesto De tres plantas Amigos Creo que hay un sótano Un segundo piso Y un tercer piso Nosotros nos fuimos Hasta el tercer piso Porque todo estaba ocupado O sea es increíble La cantidad de personas Que van ahí a comer Platillos Que bien lo puedes comprar En un supermercado Y hacerlo en tu casa Que sale mucho más económico Pero obviamente entiendo Todo el mundo es como El hype Y toda la emoción De ir a conocer Un restaurante Bueno y más que eso El restaurante más antiguo Del mundo Por eso siento que Está muy sobrevalorado Y pues obviamente O sea uno va a decir Como Ay no no voy a ir Porque es súper caro Pero obviamente Uno tiene que vivir Esa experiencia De decir Yo he ido al restaurante Más antiguo del mundo Bueno y lo sigo diciendo Vayan cuenta En cuántas veces He dicho esa palabra Esa oración Bueno amigos Como conclusión Si me dicen Chiqui ¿Vas a volver a ir A este restaurante? No amigos No voy a volver a ir A menos que sea Como acompañar a alguien Para que vayamos Y mostrarle el lugar Para ir ahí Tienes que tener Mínimo 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 30 euros Que es bastante en colones Y solo un platillo Amigos Imagínense Imagínense Si aquí bien Yo me puedo comer Un casado Que cueste Un casado De un lugar Ahí medio Moderado El precio va a ser Como de 5 mil colones Que viene saliendo Como 10 dólares En 10 dólares Te puedes comer Algo que te llene Demasiado En cambio Ese cochinillo Traía unas papas Ahí Y ese cerdo Que en total Me salió Como a 30 dólares ¿Vale la pena o no? ¿Vale la pena? Bueno ustedes Comenten Hagan sus propias Conclusiones Voy con vos Chiqui del pasado Y bueno Le quiero mandar saluditos A esta personita De aquí Muchas gracias Por tanto apoyo Por tanto cariño También A esta persona Por Instagram Muchas gracias Persona Por siempre Apoyarme Y bueno Si llegaste hasta esta parte Del video Por favor Coméntame Cochinillo Ajá Sí Y también Si quieres aparecer En mi siguiente video Lo que tienes que hacer Es comentarme Este emoji En mi última foto De Instagram Así que Y pues amigos Ya saben No hay que estar triste ¿Por qué? Porque en vida Solo hay una Así que Vívelo 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 Les muestro Nuestra habitación Tenemos a un ser humano Por allá Viviendo alcohol No mentira Estamos empacando Compramos una nueva maleta Amigos Vean la ropa Muchas cosas por hacer Nos vemos en unos segunditos Bye Y bueno Si llegaste hasta Y los quiero El pasado He vuelto al pasado